Twitter es que parece que, según Twitter, es igual. Y yo estoy en plan, el cabrón es. O sea, este no. Sí. Ya. 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 Ya sonido... ¿No? No, pero es que se copió de... Pues igual que los otros se habrán copiado hasta cierto punto. Así es la industria, literalmente. No, me dio tiempo. No me ha roto nada. No. De cable. Todos los cables están. Me falta esto. Básicamente. Va por modas. Es que ya ni siquiera por etapas. Va por modas. El funcionamiento es el siguiente. Se hace viral un juego que se basa en Japón feudal. Pues mira estos últimos años. ¿Cuántos juegos así han salido? Muchos. ¿Qué pasa con los juegos estilo... Estilo... Triple A y demás? Pues que tardan mucho en salir. Entonces. El que más... Rápido llegue. Será... Del que todo el mundo digan. Está copiado de... Pero ya está. Está copiado. Ok. Está copiado. El Shadu se estaba creando A ver Todos los juegos a día de hoy Necesitan una producción mínima de Tres añitos Algunos cuatro incluso Si se flipa mucho te puede dar casos de más Pero Me entiendes algo me refiero Luego están Rockstar Pero es que Rockstar No es el ejemplo En ningún caso Sabes Porque Rockstar Lo primero es que No necesitan Publicar tanto Sacaron Red de Redemption 2 Y a día de hoy se sigue vendiendo Sacaron Hit En 2000 ¿Cuándo salió Red de Redemption 2? ¿En 19? ¿En 18? Vale Y sacaron Hit y a 5 Y a día de hoy sigue vendiendo Sobre el Shadu Y sacaron Rector Yo veo totalmente normal Que Que Vayan haciendo Además Gta 6 Hubiese salido Antes Pero 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 ya no pueden hacer Crunch ¿Está listo? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, la diferencia entre antes y ahora es que ahora no pueden dar latigazos a sus empleados. ¡Es suficiente! ¡A ver! ¿E700? Toma una época medieta light. ¿Cómo era el nivel de soldados? ¿Complea el nivel de soldados? ¡Muchas gracias! Dependió pues con lo que me gustaría. Ok. ¡Muchas gracias! Podemos volver informes a la tuya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las redes no eran tan importantes... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿En 2014? ¿En 2014? Solo hay que ver Twitter de 2014. Que en el Twitter de 2014... Si eras español, prácticamente eras un supremacista. Que... Que... Las redes en 2014 eran una cosa. No, pero ahora está perseguido. Antes, como mucho, te decían que eras gilipollas y ya está. Ahora se persigue. ¿Sabes? Ahora, si te pasas... Te lo van a recordar el resto de tus días. Pero no sé, tío. Es... Es curioso. No sé. Es curioso. ¿De qué es el próximo momento? ¿Nos vemos en 2014? A ver. No sé. 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 ¿El próximo momento? ¿Qué pasa? 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 ¿2006? ¿Quizá? ¿2005? ¿Quizá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quizá? ¿Qué pasa? ¿Incordo? ¿Si? ¿Que pasa? Es peculiar, es peculiar, porque claro que, que haces, sabes, en esos casos, que se supone que hay, es como cuando se ponen a mirar las redes de alguien, sabes, y dicen, guau, en 2012 hacía chistes sobre el holocausto, que ha pasado, si, era subnormal, porque si, porque una cosa más normal del mundo, y se miraba hasta raro el que no hacía ese tipo de humor, no, pero es que no es humor, porque, en esa época sí, la gente se concienció, tampoco hay mucho es que el humor en esa época era odio, odio muy camuflado, y a veces no tan camuflado, pero era odio, era la época del Mexi-Vergas, por ejemplo, la época, eran épocas de que todos los referentes de, del sector, coño, hasta Auronplay, quien nos ha visto los vídeos de, de Auronplay insultando a, a Peña, que yo viví la época de florecita, ¿florecita era? la señora, esta, sí, o sea, a ti te tuve que echar la bronca en más de una ocasión, al principio, al principio, eso es verdad, eso es cierto, pero también tenía en cuenta de que no eras de España, sabes, eso es, o sea, contigo era más o menos permisivo por eso también, obviamente, si te hubieses llegado a pasar de más, pues puerta y a tomar por culo, sabes, pero no fue el caso, porque yo te echaba la bronca y parabas. No es por eso, por lo que te digo, en plan, uno tiene que saber también con quién está hablando, es como el que, el que está haciendo cualquier cosa y de repente se pica porque le digan, no, pero es que no sé qué, no sé cuánto, y en plan, tío, tienes que saber dónde estás, el idioma con el que se está hablando y con qué educación se te está hablando. Ojo, cuando digo educación no me refiero general, me refiero educación por país, cada país es un mundo muy distinto. Y lo que en España se ve muy mal, en Francia se ve muy bien, en España se ve muy mal, y lo que en Rumanía se verá como el putísimo culo, aquí a lo mejor es lo más normal del mundo. A ver, es que ahora mismo no tengo, no tengo nada en claro. Lo de dos besos, por ejemplo, para saludar. Pues a mí me costó un montón acostumbrarme. Porque la gran mayoría de países es uno o ninguno. No. 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 No.